¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ya toda esta semana en los últimos preparativos para la versión 66 del desfile de silleteros de Medellín, Santa Elena, tenemos muchos turistas, nuestras fincas silleteras están preparadas y listas para recibir todos los turistas que quieran visitarnos. Y esta semana, que es como el ultimátum, estamos elaborando las 424 silletas que desfilaríamos en el desfile de Medellín el próximo lunes 7 de agosto. Carolina, me llama la atención sus dos apellidos, que son de familias tradicionalmente antioqueñas. Muy raro, a Teortúas, a Teortúas, esa conjunción de silleteros. Cierto que sí, su papá silleteros y señora madre también, me imagino. Sí, claro, mi papá fue silletero, ahora mi mamá es pionera, ella está en la categoría de pionera, mis abuelos fueron silleteros y ellos dejaron este legado a nosotros. ¿Y usted carga? ¿Qué tipo de silleta carga usted? ¿Tradicional o de cuáles? Vamos a revisar ahí con Carolina porque se nos fue el audio de Caro. Ya se está participando en el desfile de Medellín, mi mamá participaba en la categoría monumental y ya está en la categoría de pioneros. Y Carolina, ¿en qué categoría participa? Es que se nos fue un poquito el audio, Caro. Claro que sí, yo participo en la categoría emblemática. Emblemática, tremendo. Carolina, ¿y la presencia de personas deseosas de ver el proceso, los cultivos, la armada? Ya estamos teniendo público ahí en Santa Elena, en las veredas, en las fincas silleteras, ¿cómo va esa presencia? Claro que sí, mucha presencia de visitantes en este último fin de semana, mucha presencia de chivas, personal visitando las fincas silleteras. Y esta semana que viene yo creo que es como el plus porque ya es la elaboración de las silletas en todas las fincas. ¿Cuántas silletas van a desfilar entonces, van a participar del desfile este año, Carolina? ¿Y se mantiene la categoría juvenil e infantil? Claro que sí, este año seremos 524 silleteros. La alcaldía este año otorgó cuatro nuevos cupos para el desfile de Medellín en la categoría de adultos. Se arribaron cuatro cupos nuevos, entonces somos 424 adultos en las diferentes categorías que son tradicional, monumental, emblemática, artística. Y también participarán 100 niños, son 50 de la categoría infantil y 50 de la categoría junior. Que nos estamos preparando para este magnífico evento. Carolina, hablemos un poco acerca de ese recorrido y ya conocen el punto de partida del desfile este año. Sí, claro que sí, el punto de partida es desde el edificio Bancolombia y llegaremos hasta Plaza Mayor. El desfile es el próximo lunes 7 de agosto e inicia desde el edificio Bancolombia hasta Plaza Mayor y la hora de partida es aproximadamente las 2 de la tarde. Oiga, 624, 100 niños, 524, pero cuéntenos secreticos de los silleteros y usted en especial. ¿Cuánto va a pesar su silleta? ¿Cómo se prepara? ¿Qué come ese día? ¿Hay una dieta especial? Y si los ciclistas previamente hoy hacen el recorrido como un ciclista que hace previamente usted ya fue y dijo, ¿puedo o no puedo? ¿Cómo es ese secretico de usted que representa esa tradición espectacular de los antioqueños? No, yo creo que el secreto principal es que es una tradición que nosotros como habitantes del corregimiento y somos nativos del corregimiento llevamos en nuestra sangre. Es una tradición que nos ha delegado desde nuestros ancestros, desde nuestros abuelos y nosotros no nos preparamos pues con deporte y eso no, nosotros llevamos eso en la sangre. Y yo creo que la mayor satisfacción es ir por las calles desfilando nuestra silleta y los aplausos de la gente nos dan el ánimo para continuar a pesar del cansancio. ¿Cuánto pesa su silleta este año? Este año pesa aproximadamente 70 kilos. 70 kilos. 70 kilos, por Dios. Es lo que va a cargar Carolina. Pero hay silletas que son de 80, 100, 120 kilos, como son la categoría monumental y la artística que son las silletas de más complejidad y que pesan más. Claro, ya se hizo, ya recibieron las flores de Azocol Flores, ¿cuándo es el evento con Azocol Flores? Y vale la pena contarle a las audiencias que por ahí llegan parte de las flores, que hay otras que son cultivadas en Santa Elena o en San Cristóbal incluso, pero que hay que comprar también pues para, y hay que destinar un presupuesto para tener unos buenos ramilletes y demás. Hablemos un poquito de dónde y cómo llegan las flores para armar esas silletas. Claro que sí, Azocol Flores es una empresa que siempre se ha unido con nosotros y nos ha apoyado mucho en este proceso. El proceso del trueque será el próximo miércoles en Confama Parque Arbí a las 9 de la mañana. El proceso de trueque. Allí ellos llegarán con una cantidad de flores y nosotros, entre todos los silleteros, hacemos como un intercambio de variedades para poder elaborar nuestras silletas. Pero a veces... Hay otras flores... Escúchame, claro, ¿a veces toca invertir para comprar también, para tener más flores? Claro que sí, sí. Hay otras variedades que las cultivan en Santa Elena y nosotros las compramos. Y también compramos en la ciudad de Medellín, bajamos a la Plaza de Flores y nos surtimos de las variedades que se necesitan para poder llegar a los colores que nosotros debemos llegar en las silletas. Porque las silletas no se debe utilizar flor pintada. La única categoría que acepta que se pinten las flores es la comercial para poder llegar a los logos de las empresas. Pero las flores deben ser netamente naturales. Ah, qué bien. Carolina, en las fincas, ¿qué está pasando ahora? Porque usted nos mencionaba, ya tienen muchos turistas, sobre todo extranjeros, que están en el corregimiento. Cuéntenos un poco acerca de esa dinámica que se vive durante toda esta semana. Sí, claro que sí. Bueno, en Santa Elena contamos con varias fincas y lleteras que se preparan durante todo el año con sus jardines para recibir los turistas, en especial en esta época, que es donde más llegan turistas. Igual ellos todo el año tienen las puertas abiertas y están preparados para recibir turistas, pero en este momento se incrementa el turismo en un 90%, porque las personas quieren subir y ver este proceso y a nosotros pues eso nos encanta, que nos visiten, de que admiren nuestro proceso, nuestras fincas están hermosas. Ellos suben con unos planes de visitar las fincas, que la alimentación... Que compren alguna cosita también, ¿cierto? Hay una empanadita y hay de todo. Claro, o sea, también los comerciantes salen a sus ventas de restaurantes, pues como artesanías. Tenemos muchos productos en la región que podemos ofrecer en este tiempo. Carolina, dos preguntas rápidas que es que tengo aquí inundado, porque es que primero todo el mundo dice algo que es cierto, como es tan bella, que energía, que elegancia, como dicen otros muchos. Entonces, mire qué elegancia y qué orgullo. Pero hablemos de eso. Esa noche no se duerme. Usted ya armó su silleta. ¿Cuánto se demoró a armar su silleta? ¿Y cómo es ese día? Porque ustedes lo recogen muy temprano. ¿A qué hora se levantan? O si no se acuestan el sábado. ¿Cómo es ese proceso? Porque hay unas camionetas que lo recogen, ustedes llegan a un lugar y es todo el santo día. ¿Se duerme el sábado domingo o definitivamente el sábado no se duerme y ya el domingo por la noche se logra recuperar algo de ese cansancio? No, no, esa noche no se duerme. Yo creo que este año antes que le va a ser el lunes festivo 7 de agosto. Entonces, el día domingo estaremos terminando nuestras silletas. Toda esta semana estamos adelantando. El domingo terminándolas y es hasta terminar. Porque ya ese día no es que podemos acostarnos y mañana continuar o no. Hay que terminarlas. La recogida de los silleteros inicia a las 4 de la mañana en las veredas. Nosotros debemos de estar en el punto cero, los 524 silleteros, máximo 8 de la mañana, para que los jurados inician con su calificación y la premiación. Nosotros estamos allá en el punto cero, algunos desde las 4, 5, 6, 7, 8 de la mañana. Nos quedamos ahí todo el día, como a la expectativa de que escojan los ganadores e iniciar el desfile a las 2 de la tarde. Pero esa noche no se duerme. Nosotros nos vamos derechos al desfile. ¡Wow! Carolina, gracias. Volveremos a hablar. Bueno, ¿y la corporación cómo va? ¿Todo bien por la corporación? Muy bien. No, la corporación muy bien. Agradecidos con todas las entidades que nos apoyan. Esta corporación la hemos construido con mucho esfuerzo durante muchos años. Y han pasado varios presidentes, equipos de junta directiva. Y la verdad que ahora sí se notan mucho los frutos de tantos años de esfuerzo. Ya vamos a tener nuestra casa silletera, que es un logro muy grande para todos los silleteros y lo que siempre hemos anhelado. Muchas gracias a todas las entidades que nos apoyan. Gracias, Carolina. A ustedes muchas gracias por la invitación. Un abrazo y felicitaciones. Feliz día. Muy orgullosos, mucho, mucho de ustedes. Y esperamos que sea un gran desfile.